Kevin Pangos es nuevo jugador de Valencia Basket y hoy en el canal vamos a analizar las certezas y las dudas del base canadiense. ¿Es realmente lo que necesita el proyecto de Alex Mumbrou? ¿Encajará junto a Chris Jones en la dirección de juego? ¡Vamos a analizarlo! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hablemos de Valencia Basket porque hoy toca hablar de un fichaje confirmado. La llegada de Kevin Pangos. Se termina uno de los culebrones de esta temporada en la Euroliga. Ya del año pasado, incluso en lo que es la carrera de Kevin Pangos desde que salió de Cleveland Cavaliers para volver a Europa. Primero CSK, luego Milán y ahora Valencia Basket. Vamos a hablar de él, vamos a comentar cosas. Es cierto que es un jugador muy conocido porque en los últimos 10 años ha tenido una gran carrera. Que es su tercera etapa en la Liga CB, que ahora lo hablamos. Y bueno, pues aquí hay mucha gente que está a favor, muchas dudas y yo estaré en mi opinión al final del vídeo porque evidentemente es un gran jugador. Pero yo no sé si es exactamente lo que busca Valencia Basket, aunque vamos a tratar de explicar un poco lo que se piensa desde Valencia. Y luego, bueno, pues lo que puede ser la realidad de este equipo. Aquí abajo os leo porque me gustaría saber vuestra opinión, si es de Valencia o no. Para qué creéis de esta salida de Kevin Pangos de Milán, quién ha sido culpable, si Messina, si él, la situación del equipo. Y si creéis que realmente va a ayudar a Valencia Basket para estar en los play-offs de la Euroliga. Vale, vamos a... y si aparte te quieres suscribir, pues fenomenal. Bueno, vamos a analizar muchas cosas, ¿vale? Decía que es la tercera vez que Kevin Pangos va a jugar en la Liga CB porque él llega a la élite, ¿no? Del baloncesto europeo en Gran Canaria, donde él está en la temporada 15-16. Luego tiene ese periplo en Zalgiris, donde, bueno, pues con sus años con Sarunas y Asiquevicius, llegando a la Final Four, haciendo dupla con Basa Misic como dos grandes generadores, que seguramente lo podamos extrapolar en cierta medida a la versión que vamos a ver aquí en Valencia Basket. Bueno, pues va a ser interesante. Luego se tapa en el Barça, la temporada 18-19, en la que la verdad que ni físicamente ni yo creo que deportivamente acabó encajando. Y desde entonces, bueno, pues tenis de San Petersburgo con Xavi Pascual, que creo que es el mejor año de su carrera, donde él tiene un papel súper, ultra, mega relevante, que de hecho está muy cerca de eliminar al Barça, aquel de Pau Gasol. Firma por Cleveland Cavaliers, un poco de una manera muy sorprendente, queriendo volver a Estados Unidos, juega muy poco. Firma por CSKA de Moscú y antes de llegar, pasa lo de la guerra entre Rusia y Ucrania y él se queda con los derechos atrapados en Rusia, pero sin poder jugar y el año pasado y esta temporada en Milán con muchos problemas. Vale, sale un jugador que la verdad que es muy sorprendente que no haya acabado de encontrar su sitio. Yo creo que la decisión mala fue ir a Estados Unidos, porque yo creo que en ese momento él en el Zenit era capitán general, era uno de los tres o cuatro mejores bases de la Euroliga y, bueno, pues tenía el equipo a su favor, en el sentido de que era un equipo construido por y para el desarrollo de su talento. Recuerdo que tenía buenos tiradores como Billy Barron, que tenía un buen trabajador en el puesto de alero como Mateus Ponizka, tuvo a Alex Poitres dentro del equipo, era un equipo muy físico, que se basaba mucho en lo que él generaba para los demás y Xavi Pascual le protegía de maravilla en defensa. Pero bueno, la realidad fue otra y este es el camino que optó. Es un jugador al que no vamos a hacer mucho análisis, porque ya lo conocemos todos. Gran jugador de dos contra dos, un jugador que es un base más tradicional, ¿vale? Más de la escuela de los directores de juego de toda la vida, pensando en ACB Huertas, ¿vale? Distinto en algunas cosas, mejor tirador seguramente en algunos momentos de su carrera, pero es un jugador que no es ese base prototípico, físico, pienso en Mike James, pienso en Keenan Evans, pienso en Shane Larkin, ¿no? Es un base más Darius Thompson, aunque Darius tenga un componente más físico, un campazo, un Sergio Rodríguez, bueno, pues Kevin Pangos es esta escuela, ni mejor ni peor, es la realidad. Su mejor temporada fueron en el Zenit, por ejemplo hizo 11 puntos, casi 7 asistencias, 42% en triples. En Kaunas, un año interesante, hizo 9 puntos, 5 asistencias, 35% en triples. Y esta temporada, los cinco partidos de Euroliga que ha jugado, ha sido casi 9 puntos, 4 asistencias, 36% en triples. Se habla de que ha habido un problema, ¿no? De encaje deportivo. Yo creo que es una oportunidad de mercado que ha surgido para Valencia Basket, pero es una oportunidad cara. Esto es la realidad, porque no es un jugador que salga rebotado con dos buyout y entonces, bueno, pues va a cobrar muy poco. Es un jugador caro, porque es un gran jugador de Europa y que por lo menos, por rendimiento, las últimas cinco temporadas ha sido una estrella. De la Euroliga. Aquí la pregunta no es tanto si es un buen jugador, que yo creo que es absolutamente irrebatible. A mí me parece un muy buen jugador, un jugador que todo el mundo querría tener en su plantilla. Si la realidad es si es realmente el fichaje que conviene en Valencia. Desde que Juan Carlos Villena en las provincias hablaba un poco de esta llegada. Leíamos también a nuestra amiga también Noelia Gómez Mirán Relevo, hablando un poco de la situación. Se ha dibujado un escenario distinto al que habíamos leído en verano y al que habíamos visto y al que habíamos comentado aquí en el canal, ¿no? Porque daba la sensación que en verano el objetivo era fichar un tirador. No sonó, bueno, no sonó, fue una realidad la oferta presentada por Valencia Basket al ACB por hacerse con los servicios de Kyle Guy. Recordemos que Kyle Guy reiguala el derecho de Tanteo Juventud y se va al Panathinaikos, con lo cual se queda sin ello. La llegada de Cassius Robertson y se hablaba de que querían fichar un tirador, incluso llegase a sonar Matt Thomas en algún momento. Pero nunca se había hablado de un segundo generador porque la realidad es que Valencia en septiembre, ante los problemas de Martin Hermanson, consigue firmar a Stefan Jovic. Pagando una cláusula, firmando un jugador que en realidad está haciendo muy buen rendimiento cuando el físico le aguanta. O sea, es que encima el rendimiento está siendo bueno del Internacional Servio. Es decir, que ahora mismo su plantilla cuenta con Chris Jones, Guillén Ferrando, que veremos qué pasa con él, Stefan Jovic, Martin Hermanson, Kevin Pagos. Es decir, cinco playmakers. Aquí, la teoría que se nos está comentando es que Chris Jones puede pasar al 2. La realidad es que él, por ejemplo, en Maccabi, jugó con Scottie Wilbeckin. A mí me parece más base él que Scottie Wilbeckin, sinceramente. En Asbel, que es el otro ejemplo, jugó con Helio Cobo, donde yo creo que vivían un poco a la limón, pero yo creo que el base base era Chris Jones. Y en Valencia Basket, desde que llegó, ha sido el playmaker titular, el que se juega los balones definitivos, el que es el jugador de confianza para los sistemas de Alex Mumbrou. Con esto, ¿qué quiero decir? Que aunque vaya a pasar al 2 y tenga la capacidad, o pasar al 2, o tener dos generadores a la vez en la cancha, a mí me cuesta creer que este sea el problema real de Valencia Basket. A mí. Porque Chris Jones no es un jugador de salir de los bloqueos. Es decir, no ha dejado de hacer funciones de tirador por ser un creador de juego. Yo creo que esto no ha pasado y lo que va a hacer Valencia Basket es sumar un muy buen generador que necesita mucho tiempo el balón en sus manos porque creo que si lo que no le puedes hacer a Kevin Pagos es convertirlo en un jugador que vaya a la esquina y que espere a que jueguen los demás, él tiene que ser protagonista porque él genera a través de ese bote, de los bloqueos, de sus salidas. Creo que ahí puede funcionar y de hecho creo que fue uno de los problemas donde el Barça no acabó de encajarlo, por ejemplo. Y donde yo creo que Milán, que parecía que tenía un buen molde para él, pues no ha acabado de encontrar su solución. Para mí, si hubiera sido yo el director de Portillo Valencia, yo hubiera buscado un tirador en el mercado. Pero es cierto que a veces el mercado viene como viene y que no es tan fácil poder planificarlo. Pero la apuesta es esta. Kevin Pagos muchos minutos al 1, porque si Fitcher es un jugador de esta garantía, bueno, pues tienes que estar ahí. Chris Jones pasará a jugar al 2. Veremos qué minutos tiene Xavi López de Alostoi. Veremos qué pasa partidario también con Cassiu Robertson, un jugador que desde que ha llegado, la verdad, que sobre todo en Euroliga se le ha visto lejos del nivel que debería tener este jugador. Y yo no sé si esto va a hacer que el equipo fluya más y que lleguen mejores tiros porque hay mejores posiciones. Yo creo que no tiene malos tiradores tampoco Valencia Vaz. Es decir, no es un equipo horroroso. Alostoi puede meter, Cassiu Robertson puede meter, Chris Jones puede meter, Kevin Pagos pues está por encima del 30%. Veremos Martin Hermanson también que tiene un buen 1 contra 1. Oye Leye con pies posicionados puede anotar, Puerto con pies posicionados puede anotar. Es cierto que no tiene la figura del tirador clásico y eso le puede perjudicar. Igual, jugando más fluido te llegan mejores tiros porque lo que sí que es cierto es que para mí Valencia Vaz que tiene un juego interior con Inglis, Brandon Davis, que genera muchas ventajas se hace que las defensas se cierren y estén abiertos los tiradores. Vamos a verlo. Solo el tiempo lo dirá. El encaje que pueda tener, cómo está él en lo deportivo y en lo moral. Entiendo que para él habrá sido un palo también la situación que ha vivido en Italia donde se le ha acusado incluso por parte de Tore Messina de que ha sido uno de los males de este equipo. Se vuelve a juntar con Brandon Davis que el año pasado jugaron juntos en Milán. Y habrá que estar atentos. Yo sinceramente lo miro con cierta curiosidad. Yo no voy a decir que el fichaje es malo porque decir que Kevin Pangos es un mal fichaje es mentir. Pero sí que es cierto que tengo mucha curiosidad por ver cómo va Alex Mumbrú a solucionar todo esto. Porque es un equipo que tira, creo que es el de los que menos triples tira de toda la Euroliga. Son 21 por partido, son muy pocos de los que menos mete. Y creo que los momentos claves siempre vienen bien en esta Euroliga moderna en la que vemos arriba a los Virtus con, por ejemplo, un jugador como Bellinelli que es un súper veterano. El Real Madrid que tiene grandes tiradores. El Barça que puede encontrar el Lapro. Un jugador que pueda notar. Vasconia con Marcus Howard incluso. Equipos más o menos parejos a nivel de Valencia Basket. Bueno, pues esa ausencia de un referente que te pueda meter esas bolas calientes o acercarte con un par de triples, pues yo creo que Valencia de momento no lo ha fichado. Lo iremos viendo y lo iremos contando. Es algo que hemos ido comentando en muchos directos, en muchos vídeos aquí en el canal. Así que espero que estéis atentos y que lo estéis comentando aquí porque me gustaría saber vuestra opinión porque es cierto que llega un gran jugador a la Liga CB y también, bueno, vamos a volver a ver operativo a un muy buen jugador de los últimos años en la Euroliga. Lo dicho, contado y repasado todo. Valencia Basket se mueve en el mercado. Firma a Kevin Pangos y aquí estamos nosotros para contarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!